Hola hola chiquibabies, espero que todos se encuentren muy bien, yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video que la verdad ya tenía muchas ganas de compartirles y es que hoy por fin les voy a mostrar los resultados en mi cabello después de utilizar por dos meses la técnica de Kika Nieto, ¿siguió creciendo o se estancó? Este tratamiento en específico no nos prometía algo pues en particular, no era como que fuéramos persiguiendo más beneficios más que el del crecimiento del cabello sin embargo con todo el tiempo que llevo ya utilizando distintos tratamientos pues digamos que me basé en distintos factores que he notado pues durante este tipo de tratamientos o el tipo de tratamientos que utilizo para el crecimiento del cabello y uno de ellos es el brillo, con esta técnica lo que hacemos es estimular el pues digamos que los aceites naturales del cabello, ¿no? que se vayan a todo el cabello pero justamente algo que me daba miedo en esta técnica es que pues al estar cepillando el cabello por cuatro minutos pues yo decía creo que mi cabello se va a ver demasiado demasiado grasoso y la verdad es que yo no sentí ningún cambio de esto o sea no se veía un brillo pues feo, no se veía como pues ya que era grasa sino que siento que saca un brillo bastante natural de hecho quiero que vean así es como se ve mi cabello sin ningún producto más que el protector de calor y siento que se ve súper bonito, siento que sí hay un brillo extra pero sin llegar a lo exagerado entonces eso en cuanto a esta técnica me gustó otra cosa que quiero mencionarles es que es bien importante y ya lo había dicho en el primer video de resultados pero es que es bien importante que el cabello lo cepillen una vez que esté completamente seco porque si lo hacen cuando el cabello está mojado, uno, les va a doler mucho, dos, si lo tienen muy largo va a ser casi imposible o sea no, simple y sencillamente es más fácil que se enrede su cabello tres, se van a traer cabellitos que ni siquiera tenían que traerse porque cuando terminamos de bañarnos pues el cuero cabelludo está un poco blando o digamos que los poros se abren y es más probable que se caigan cabellitos pues obviamente porque por el vaporcito y demás es mucho más probable que se caigan cabellitos de esta forma que a lo mejor ni siquiera se tenían que caer y que una vez que el cabello se secara pues ya esos cabellitos iban a quedar intactos pero a veces pues por las prisas o porque a lo mejor somos muy desesperados pues nos queremos cepillar el cabello cuando está mojado no digo que nunca lo hagan a lo mejor cuando tengan alguna fiesta y si cuando tengan un poquito de prisa pues a lo mejor sí pero de preferencia cepillen su cabello siempre que esté completamente seco seguramente se estarán preguntando ¿por qué te tardaste tanto en subir el segundo video de resultados? si se supone que el primer video lo subiste el 15 de mayo entonces pues tocaba el 15 de junio ¿no? yo planeaba según pues seguir el tratamiento continuamente no saltarme ninguna semana porque pues no es algo que estuviera aplicando digamos o sea sí estaba cepillando pero no era algo que estuviera aplicando en mi cuero cabelludo bueno resulta que yo les había comentado que me quería despuntar el cabello porque ya sentía las puntas medias chamuscadas ya las sentía medio maltratadonas y pues alguien me dio la grandiosa idea de cortarme el cabello yo sola de hecho tienen ese video ya en el canal justamente me lo corté a finales de mayo que fue como el 27, 28 y justamente al otro día empecé con el segundo mes del cepillado del cabello esta técnica de Kika Nieto resulta que pues justamente hoy que lo están viendo se cumple el mes de que comencé este segundo mes y de que me corté el cabello lo despunté entonces pues sí me tardé por eso porque tuve que despuntar mi cabello yo solita no quería salir absolutamente a ningún lugar o sea no quería ir a que me lo despuntaran dije pues ¿por qué no? el cabello crece vamos a ver qué pasa ya se me lo he hecho perder pues dejo que crezca y no pasa nada según yo pero bueno vayan y vean ese video para que chequen cómo fue que me quedó y ahora sí voy a platicarles acerca de cómo fue que me resultó este tratamiento o esta técnica si me gustó o no van a estar viendo las imágenes cómo fue que o cómo es que está mi cabello hasta el momento la foto inicial el primer mes y este segundo mes yo siento que sí me creció muchísimo es más casi que ya no me alcanza la playera para poder mostrarles el crecimiento en la primera foto lo tenía como en el 30 y... ¿qué será? 38 o algo así en la segunda como el 42 y ahorita ya me llegué casi al 48 es decir casi me crecieron 6 centímetros cabe mencionar que no me corté tanto cabello nada más fueron como si a lo mucho 2 centímetros es decir recuperé esos 2 centímetros súper rápido pero además me crecieron hagan de cuenta que me crecieron 4 centímetros digamos si no lo hubiera despuntado pues sí son 6 exactitos cerrados pero yo siento que sí fueron 4 o 5 centímetros la verdad para un mes para digamos para lo que a mí me crece el cabello normalmente muy muy bien me gustó mucho de hecho quiero seguir utilizando esta técnica a la par que vaya utilizando otros tratamientos en conclusión Nadia ¿te gustó este tratamiento? ¿sí o no? la verdad me quedé sorprendida sí me gustó ya había escuchado muchísimo acerca de esta técnica de cepillar el cabello pues para el crecimiento pero pues no es que no confiara es simple y sencillamente siento que no se había presentado como esa oportunidad de poder realizarlo y la verdad ahora que lo llevé a cabo por estos 2 meses me gustó muchísimo como les digo sí quiero seguir utilizándolo con los tratamientos que vaya utilizando a lo mejor no para que obtenga un mayor crecimiento o quizás sí no sé sino para complementar digamos cada uno de los tratamientos que de hecho ahorita les voy a mencionar cuál voy a utilizar de hecho es uno que ya he utilizado y que ya han visto y bueno chiquibabies pues esta fue la experiencia que yo tuve con esta técnica de Kika Nieto para el crecimiento del cabello esta técnica de cepillado por 4 minutos un minuto por cada lado izquierda, derecha hacia atrás o hacia adelante y hacia atrás la verdad sí sí me gustó ya vieron ustedes los resultados es algo que no nos hizo gastar en esta cuarentena es algo que nos fue de mucha utilidad al menos quiero que me cuenten en los comentarios si ustedes utilizaron también esta técnica pues cómo les fue y quiero decirles que voy a volver a utilizar un tratamiento que la verdad me gustó muchísimo y que sí este sí es un producto que se tiene que comprar pero sinceramente es un producto que vale mucho la pena y que justamente lo voy a utilizar con esta técnica pues para ver si potencializamos su efectividad sus resultados me emociona muchísimo y estoy hablando de la pócima de Rapunzel les voy a estar diciendo en mis redes sociales cuándo voy a comenzar a utilizarlo yo creo que si no es hoy mismo empiezo yo creo que mañana en estos días les voy a estar diciendo cuándo voy a comenzar a utilizarlo porque pues por supuesto que les voy a traer video de resultados es más sí les voy a traer video de resultados en un mes exactamente pues para platicarles cuál fue mi experiencia volviendo a utilizar estos productos de la pócima de Rapunzel algo que se me pasó decirles es que lo único que estoy haciendo en estos momentos para mantener mi cabello es quitar todas las puntitas abiertas que de repente noto sobre todo cuando traigo el cabello lacio es cuando me doy cuenta y pues ya es lo único que estoy haciendo no volvería a cortar mi cabello yo sola o no lo sé pero pues bueno esto fue todo por el video de hoy cuídense mucho espero que les haya gustado regálenme esos deditos arriba suscríbanse al canal y yo los veo en el siguiente video cuídense mucho bye chau